Esta es una intervención en la decimosexta calzada del plan de recuperación de calzada del interior ejecutado enteramente por mano de obra municipal a cargo de la dirección de vialidad aquí tenemos presente al director Luis Cabrera y ha sido terminada y ejecutada con el compañero Germán Fierro que estaba a cargo de la dirección general de obra hasta la semana próxima pasada así que el agradecimiento y las felicitaciones la calidad de la obra ya nos tienen acostumbrados este equipo así que para no abundar detalles decir que esta intervención son 200 metros ya completamos los 2 kilómetros y medio de pavimentación con hormigón en recuperaciones de calzada obedece a una lógica de que todas las calzadas van cumpliendo su vida útil y amerita una intervención de este tipo cuando amerita una inversión importante se hace cuando amerita una inversión regular de mantenimiento se hace hacer lo que corresponda donde corresponda el monto total de la inversión supera el millón 400 mil pesos y ya en el plan ya completamos en números redondos 25 millones de pesos en materiales y mano de obra en el plan que decimos de recuperación de calzada a los vecinos las felicitaciones del caso y a disfrutarla muchas gracias muchas gracias Gracias.